¡Vamos a Chile! Hoy estamos en Cuéntamelo y estamos con el diputado Fano Viz de la provincia chiricana. Fano, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes y televidentes de Cuéntalo. Esta semana se presentó un proyecto de ley para darle respuesta y tratar un poco este golpe de los que estamos sufriendo en las escuelas privadas. Porque esto está fuera de control, aquí se sube. Háblanos sobre este proyecto que se ha presentado. Son muchas las quejas de los acudientes a asociaciones de padres de familia que no se cumple con el decreto 601 y con el artículo 94 de la Constitución Nacional donde el Ministerio de Educación debe moderar y hay que tomar en cuenta las asociaciones para los aumentos. Aquí hay un problema, no hemos visto de que al momento de salir ellos de una escuela particular van a una escuela pública que ya está también saturada y esto se va a triplicar el problema. Es que no hay capacidad para toda esta cantidad de estudiantes. No hay aulas, no hay infraestructura, no hay docentes. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Eso va a ser un problema muy grave y el negociado es grande. Dice que ahí se venden desde las medias. Ah, los suéteres, camisas, pantalones, todo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Los uniformes cambian todos los años. Los textos escolares también, los útiles escolares. Es un real negociado. Es una pérdida de tiempo. Con la ley que se está proponiendo, se está buscando hacer un alto, que el ministerio sea el que regule. Lo que se quiere, en realidad, porque muchas escuelas y colegios son subsidiadas por el Estado, que se tome en cuenta y que se justifique por medio de estados financieros, de estados de ganancias y pérdidas, de que en realidad es necesario el aumento. Porque si bien es cierto, el costo de vida ha aumentado, no es para que se aumente. Hay colegios que van a aumentar el próximo año 300 balboas. 500 balboas hay uno. Dios. Oye, por favor, ¿tú crees que un padre que tenga 3 o 4 hijos va a aguantar esto? No. Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, Fano. Así que, aquí en Muchas Noches, te cuéntalo con el gran Fano Beach.